¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Ben Simmons, Brooklyn Nets y el posible debut del exjugador de Philadelphia 76ers durante la serie contra Boston Celtic. Ya sabéis que los Nets vencieron a Cleveland Carriers, se metieron directamente a playoffs y ahora se tendrán que ver las caras con la ex franquicia de Kyrie Irving y el actual equipo de jugadores como Jason Tatum y Jalen Brown. Uno de los mejores equipos, sobre todo defensivos de la liga y que obviamente va a haber un duelo de pizarras curioso y relevante entre Steve Nash e Amy Udoca. Pero tenemos que hablar de Ben Simmons porque ayer Brian Windhorst reveló la posible incorporación de Ben Simmons, sobre todo la fecha, el intervalo, cuándo será. A todo esto, tenemos que hablar de muchas cosas porque se habla del posible recambio al liderazgo de Los Ángeles Lakers, el posible sustituto de LeBron James, lo vais a ver. También tenemos que hablar sobre el valor de mercado de Russell Westbrook, lo vais a ver. Y también os aviso, mañana comienzan los playoffs, seguramente que hagamos el Utah Jazz Dallas Mavericks. Y os aviso porque lo haremos vía Twitch, ¿vale? Así que os quiero todos en la plataforma morada, seguramente que hagamos el directo a partir de las 6 de la tarde, horario español. Os espero allí en Twitch, ¿vale? Para ver ese partido entre Dallas y Utah, partido que inaugura los playoffs oficialmente. Y también os digo que si queréis ver todo lo que pasó ayer entre Barcelona, el Eletras de Frankfurt, noticias de fútbol, de Fórmula 1, el tema del estadio, que se tiñó de blanco, etcétera, etcétera. Que paséis por mi canal secundario, The Notorious Show. Tenéis ahí todo ahora mismo sobre el FC Barcelona, el Camp Nou, la derrota de ayer, etcétera, etcétera. Así que comenzamos. Ben Simmons, ¿cuándo vuelve? Pronto, tarde, pues lo tenéis. Efectivamente que lo tenéis porque aquí está, en el Twitter oficial de GetUp, programa de la ESPN, Wynhoss dijo, y lo vais a ver en el vídeo, que Ben Simmons podría hacer su debut con los Nets tan pronto como el Game 4, el cuarto partido contra Boston Celtics, ¿vale? Aquí os lo traduzco. Durante 7 u 8 semanas no he escuchado nada más que pesimismo en el frente de Ben Simmons y eso ha cambiado drásticamente en los últimos días. La última información que yo escuché sobre Ben Simmons es que al final Ben, pues bueno, parecía como Jordan a la hora de ir caminando en cuanto a positividad de debutar con Brooklyn Nets en estos playoffs, ¿vale? Yo lo que he dicho hasta este punto es que la incertidumbre es la que había y no se sabía si podía o no podía debutar. Muchos aseguráis, sí, 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 se confirma. No, Brian Wynhoss lo ha confirmado, bueno, lo confirmó ayer. Pero hasta ayer, de que va a debutar seguramente en el Game 4, en el cuarto partido, no se sabía absolutamente nada. De hecho, aquí lo dice Wynhoss. Durante 7 u 8 semanas no he escuchado nada más que pesimismo, que pesimismo. Recordad las palabras que aquí hicimos el vídeo, lo tenéis hace dos o tres, de Steve Nash hablando antes de ese enfrentamiento contra Cleveland Cavaliers, diciendo que sería una incorporación increíble, pero que de momento no piensan en eso porque no está. Al igual que Seth Curry, que cuando se incorpore, pues se preocuparán de él, pero hasta que no lo haga, pues que tenían el enfrentamiento de Cleveland Cavaliers y era lo que, pues bueno, más les quitaba el sueño. Entonces, Wynhoss dijo esto en el programa de Get Up, en el programa de la ESPN, lo vamos a ver, lo vais a escuchar y seguimos con la información. Y, Wynhoss, first I gotta get to this. What is the very latest you're hearing on Ben Simmons? You just got some news on that. You know, Ryan, I am told that Ben Simmons is targeting games 4, 5, or 6 for making his Brooklyn Nets debut. I mean, I gotta say that I was taken aback by being told that information, and my response was, is he even playing 5-on-5 yet? And the answer to that is no, but the hope is by the end of the week he can ramp up to that. So that is still some time. We're still talking about over 7 days. It's a big ask, but I have to say that really for 7, 8 weeks now I've heard nothing but pessimism on the Ben Simmons front, and that has switched dramatically in the last few days. So, I mean, right now I would say I have to report that it is possible we will see Ben Simmons in this series against the Celtics. Unbelievable. I just want to say, that is huge news. Keep in mind, he hasn't taken the court in almost a year. Remember what happened last year in Philly when he did take the court, and now he can be back for Game 4 on a team he hasn't even played with yet. So, Legs, is it realistic to expect that Simmons might be a factor in this series? Well, first, I love what Wendy said. Like, 7, 8 weeks of pessimism, and all of a sudden now he might play. And I wonder if that has something to do with the fact that they're in the opposite bracket from Philadelphia now. I'm just saying, just saying, Wendy, it might be a little bit of a relief to Ben Simmons, but here's the thing. Will it be a factor? Definitely, because you're talking about a guy that's 6'10", with lateral quickness, great length. You've got to defend guys like Jason Tatum and Jalen Brown, and who knows, down the road, a Giannis Antetokounmpo, a Chris Middleton. So, yeah, factor. Enough to sway this series? I don't think so, because here's the thing. He's not going to be much of a factor offensively at all. He is a playmaker and he can create some pace. But for the most part, when a guy hasn't played in a year and he's really a non-shooter as it is, I don't think he's got a big role in their offense. If I'm Boston, if I'm Emei Yudoka, I'm seriously considering if he steps on the floor at some point, I'm setting that... Bien, esto es lo que se dice en GetUp. Repito, lo que os acabo de leer, ¿vale? La información en la que se asegura que, bueno, pues el retorno de Ben Simmons se hará alrededor del cuarto partido. Sam Sarenia, de hecho, después de esto se hace eco y también dice, aumenta el intervalo del cuarto al sexto partido contra Boston Celtics. Ya sabéis que Ben Simmons no juega al baloncesto desde esas series en Filadelfia o con Filadelfia frente a Atlanta Hawks. Series que los de Pensilvania terminan perdiendo. Ha habido, pues, varios problemas en cuanto a, ya sabéis, esta temporada que si salud mental, ahora una hernia de disco en la espalda, le produce ciertos problemas y por eso no ha debutado con Brooklyn Nets, veremos a ver. Pero, yo lo que estoy viendo ahora mismo es que nada más se sabe que Brooklyn se va a enfrentar contra Boston Celtics y esto no lo entiendo, pero bueno, se vende ahora mismo como que Brooklyn va a barrer a Boston Celtics. Va a barrer a Boston Celtics. Simplemente tenéis que pasaros por los comentarios del último vídeo que hice sobre Brooklyn Nets. Hablando de Brooklyn, Boston, Ben Simmons, etcétera, etcétera. Se habla de que va a barrer a Boston Celtics, de que no tiene nada que hacer Boston, cosa que dudo muchísimo. Y se vende a Ben Simmons como la solución para frenar en seco a Jason Tatum. No lo entiendo, sinceramente. O sea, no lo entiendo. Porque, primero, para empezar, estamos hablando de un jugador que lleva un año sin jugar al baloncesto. Un año o cerca de cumplirse el año. Porque a estas alturas todavía estaba jugando con Filadelfia, por lo que no se va a cumplir el año, pero vamos, casi casi. Ojito con esto, eh. Y estamos hablando de frenar a Tatum. A Jason Tatum. Que por poder se puede. Que hay posibilidades absolutamente de todo. Como que Ben Simmons te salga en cancha y te meta 78 triples. Y se convierte en el nuevo Stephen Curry. Por poder se puede. Pero lo veo complicado. Lo veo complicado porque, repito, Ben Simmons lleva mucho sin jugar al baloncesto. No estamos hablando de frenar, por ejemplo, a Marcus Smart. Estamos hablando de frenar a Jason Tatum. Un Jason Tatum que este año le ha pintado la cara a Brooklyn Nets frente a Kevin Durant. Anotando de manera increíble. Empatando en cuanto a actuación a Larry Bird. Lo vimos aquí en el canal. Y Kevin Durant dijo que era imparable. Que cuando se ponía así era imparable. Porque tenía el tiro de él, de KD, y también tenía el físico, o no sé qué dijo, de LeBron James. Que era una mezcla, era un híbrido entre LeBron y el propio KD. Esto dicho por la estrella de los Nets. Esto dicho por el propio Kevin Durant. Al final Boston Celtics es un equipo muy coral. Es un equipo muy completo. Es un equipo defensivamente espectacular. Lo vimos también aquí en el canal. Lo analicé. Y lo que no entiendo es que ahora mismo se venda a Ben Simmons como la solución absoluta para frenar a Jason Tatum. Es como... Sí, Jason Tatum es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Pero ahora Brooklyn que recupera a Ben Simmons... ¡Oh! Jason Tatum desaparecido, borrado del mapa. Que repito, que por poder puede ser. Pero lo veo complicado. Al igual que meta 78 triples Ben Simmons. Y luego hay muchas dudas, hay muchas incógnitas. En el sentido de... ¿Está al 100% si vuelve para el cuarto o sexto partido? ¿Hay algún tipo de riesgo en cuanto a recaída? Es decir, a lo mejor no recae en el propio partido. Pero ¿quién te dice que debuta en el cuarto? Y en el quinto ya tenemos una información de Wynhor, Sam Sarin y a Wadrian Gugnarowski diciendo que Ben Simmons se ha resentido de la lesión. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Luego, ¿quién va a ser el jugador que se encargue de coger minutos cuando Ben Simmons no esté en pista? Seth Curry, Kessler Edwards. ¿Quién? Es a lo que yo me refiero. Hay muchas dudas, hay muchas incógnitas. ¿Directamente parará? ¿Será capaz de parar Ben Simmons a, por ejemplo, Jason Tatum? Yo recuerdo que Ben Simmons no paró a Trey Young contra Atlanta Hawks. Y era el encargado de defender a Trey Young. Y no le paró. Y si dice que tenía esa lesión de hernia desde 2020, no te digo que no. Pero no le paró. No le paró. Que sí, que es de las mejores defensas del mundo. Pero lo que yo quiero destacaros en esto es que, al final, lo que yo estoy viendo es que Brooklyn ha pasado justito, justito, contra Cleveland Cavaliers. Y parece que van a barrer literalmente a Boston Celtics. Yo me quedo alucinado. Es a lo que yo me refiero. Porque, vuelvo a repetir, vimos el partido contra Cleveland Cavaliers. Y yo no sé si lo visteis conmigo, pero vamos. El primer cuarto, muy bien, 20-40. Los tres cuartos restantes se los lleva Cleveland Cavaliers. Y Brooklyn gana gracias a ese primer cuarto porque sobrevive en ese primer cuarto. Porque mete 20 puntos de diferencia en ese parcial. Pero el segundo, el tercer cuarto, y el cuarto cuarto, se lo lleva Cleveland Cavaliers. Con Darius Garland. Con Evan Mobley. Con Isaac Okoro no metiendo ni un triple. Entonces, a ver. ¿Puede pasar que Brooklyn Nets? Puede pasar. ¿Puede barrer a Boston Celtics? Por poder, se puede. La posibilidad está ahí. Y poder ganar 0-4 a Boston, se puede. ¿Que va a ser complicado? Mucho. Mucho. ¿Que lo dudo? También. También. Esto es así. Y sinceramente, yo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, me decanto más porque Jason Tatum te marque unas series imponentes a que Ben Simmons seque a Jason Tatum. Sinceramente. Porque además, como estrella de la NBA, líder de Boston Celtics, Jason Tatum debe de superar cualquier tipo de defensa que le ponga a Brooklyn Nets. Ya se llame Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant, Andre Dramon, el que sea. Da exactamente igual. Yo y todos vosotros tenéis que confiar en cuanto a las estrellas de estas series tienen que aparecer. Kevin Durant tiene que aparecer contra Boston Celtics. Jason Tatum debe de aparecer también. Esto es así. Y de verdad me sorprende muchísimo porque es como muchos se agarran a un clavo ardiendo en cuanto a Boston es el favorito. Para muchos será el favorito, para otros será Brooklyn Nets. Pero ahora que está Ben Simmons se vende como el santo grial, la clave de absolutamente todo, incluso del anillo de Brooklyn Nets. Veremos, a ver. Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Estoy diciendo que paciencia. Que tiempo al tiempo. Que primero hay que ver los primeros minutos de Ben Simmons. No sabemos ni qué encaje tendrá. Si tendrá buen encaje o mal encaje. Lo más probable es que tenga buen encaje. Pero no lo sabemos en Brooklyn Nets. No lo hemos visto ni un solo minuto. Relax. O sea, tiempo al tiempo, poco a poco. Pero es que lo que no se puede decir es que un Ben Simmons que lleva casi un año sin jugar. Desde Filadelfia el año pasado en playoffs. Desde ese Ben Simmons con lesiones y sin debutar en Brooklyn Nets. Ya se dé por hecho que va a funcionar de la leche. Que va a secar a Jason Tatum. Que no va a tener recaídas ni lesiones. Y que en Brooklyn Nets va a caer, vamos, como anillo al dedo. Puede ser. Todo esto puede ser. Pero puede ser. O puede ser que no. Esto es a lo que me refiero con este vídeo. Like y subscribe, como siempre os digo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Comentarme qué pensáis. Sobre todo si funcionará bien Ben Simmons con los Nets. Si frenará o no frenará a Jason Tatum. Y bueno, todas estas cuestiones que hay. Like y subscribe. Y nos vemos en próximos vídeos. Aquí en Costa del Basque. Nos vemos, chicos. Chao. 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 ¡Suscríbete!